Me preparo, me preparo, me preparo Ok, 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 ok Nos vamos a practicar para el minecraft extremo de hoy, ok No hay que hacer pvp con shadow 1 ni con sprint Hay que agarrar, poner dos arañas acá e intentar matar las dos arañas, ok, básicamente Bueno, se viene, araña de cueva vs robleys Procede a morir épicamente Y comprobar que la araña de cueva está más rota que mi ano Bueno, yo ahora me cambié todas las fins, así que nada, voy a estar medio complicado Murió, dos van a ser más complicados, eh ¿Por qué no me pega? ¿Por qué no me pega? Ah, es de día, ¿por eso? Oh, ok, ahí vienen Ok, bro, ok, bro, ok, brother Esto es por si me encuentro dos de la nada, ok, y no hay que paniquear Ok, paniqué Ok, no se, no se, si intento operar crítico como intenté ahí, me pega Entonces, no hay que intentar crítico, o sea, simplemente timear el escudo y pegar Timear el escudo y pegar, se mueren de dos Bueno, entonces, ahora lo digo cuando entro al minecraft mejor Se viene, ahora sí ¿Tendré casa? ¿No tendré casa? Veremos Una vez que entro, no puedo salir, eh, ni para ir al baño Así que, cuidado Sí, obviamente tengo la casa porque está toda full reforzada Pero bueno Estamos vivos, estamos a salvo, estamos todo bien ¿Qué más tengo que cambiar, chat? Que no lo cambie Yo no es de rato Mirá, literalmente ayer esta persona perdió dos vidas Y ahora ya perdió en la serie Tiene cero vidas esta persona Acaba de morir Literalmente recién No, no No, chao, adiós, adiós Adiós, he muerto hasta siempre Ha sido un placer estar en esta serie Gracias por todo Me voy a morir Se acabó Perdí Flipo Literalmente recién Acabo de entrar al servidor para presenciar su vida Básicamente Su Su partir Ok, entonces Objetivos Objetivos de esto Ayer estuve jugando con Shadow Y con Sprint en el PvP Como saben Y tipo Ahora tengo como unos cambios de planes en las cosas Ahora lo que yo quiero intentar hacer Que tengo full diamond y todo eso Mi idea sería encantar Encantarme la armadura Por ejemplo Algo chill Pero encantarme la armadura Porque si no va a venir alguien con una espada bastante tryhard Y me va a sacar muchísima vida por golpe Y todo eso Así que hay que encartar la armadura 100% Con este diamante La idea sería que yo me haga un hacha de diamante Esa es la idea Tipo que yo venga así Ponga esto así Perfecto Y me haga un hacha de diamante Que me va a servir una locura para Bueno, hacha de cobres Hacia el pibe Hacha de diamante Perfecto Ni lo dudo Porque literalmente así estuve jugando ayer Estuve pepeando Estuve esto que el otro Y me di cuenta que necesito ese kit Y con el tiempo tener el kit De las manzanas doradas De la lava Del agua De... Bueno, el kit que yo tenía ayer Cuando estaba pepeando Y todo eso Entonces a poquito Tenemos que ir consiguiendo no las cosas Cambié de planes Me di cuenta que el Minecraft era... Ok Otra persona acaba de perder otra vida Te vaya aquí pillado Esta va a ser mi escalera, chat Mi cama va a ser mi escalera Ok Esta va a ser mi escalera, chat Mi maldita cama, amigo Entonces hacemos así Sacamos todo esto del cofre Mirá al hijo de mil P*** del admin, boludo Mirá al hijo de mil No, eso sí Admin Sos un... Ahí sí que sos un hijo de p*** admin Ahí sí que sos un hijo de p*** admin, eh Ahí sí En mi casa no, amigo En mi casa cuando estoy tuiteando, no, amigo Amigo admin, la p*** madre, amigo En mi casa cuando estoy tuiteando, no Hijo de mil p*** Ah, amigo, eso es una banda, la verdad ¿Y mi spawn de la cama? ¿No tenés spawn, chat? A ver, supongo que también cuando morís No sé si es que... Al ser Minecraft Extremo Supongo que tus cosas las perdés todas, ¿no? O sea, no es que puedo recuperarlas O algo así Y encima tengo que salir de este lugar Haciendo parkour de vuelta Y otra vez tengo que conseguir todo el diamante Ah, me da un poco de paja, amigo Porque no sé cómo voy a volver A empezar todo vuelta, boludo Lo que no entiendo es por qué no me contó, chat El... El spawner, amigo, de mi casa ¿Por qué no me spawneó en mi casa? Si... Si puse la cama, boludo Y yo recuerdo haber dado segundo click O no le di segundo click, chat ¿Le doy segundo click yo a la cama o no se lo di? Esta va a ser mi escalera, chat Porque tendría que haber spawneado en mi cama A lo mejor estaba hablando Y nunca le terminé de dar al... Al... Al click a la cama, la verdad No puede spawnearme el coso Ok, se murió Neil Let's go No, 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 no Lo ahogó uno de esos, supongo No voy a morir, esto es una mierda Wow Esta araña está muy OP, güey Prepárense para que pierda otra vida porque para mí que la voy a perder, eh Es que sin comida, estando tan lejos como estoy Mobs encantados, me puede spawnear otro en la cabeza No puedo correr Necesito sí o sí comer esto crudo o cocinado como sea Pero necesito cocinar este urgente Si mis cosas al menos no desaparecen, está bien, no pasa nada Pero si me parece algo ahora, boludo, ya sería como bueno Bueno, yo creo que eso no es reportable, eh Aparte seguro ya subieron la muerte a Twitter y todo Porque están súper atentos a las muertes y al coso O sea que encima que me spawnean el move en el culo Que no lo veo, literal Mientras estoy sacando los objetos del baúl Termina siendo encantado para mi suerte, boludo No, no, yo soy un pibe con suerte Porque si eso es random, tuve demasiada mala suerte, boludo De que justo venga con poderes encima O sea, si ya es difícil porque encima tenía que poner la clave Darle enter O sea, estaba imposible sobrevivir a eso Ya no tenía ni siquiera comida porque todavía tenía que salir a buscar comida Si hubiera sido solo la araña esa me daba la vuelta y la mataba Pero claro, encima era encantada Cuando la vi que era encantada, ¿qué hice? Corrí, boludo, porque no iba a llegar a matarla nunca Una araña de esas que encima es OP y encantada, boludo Y encima no tenía ni siquiera el escudo en mano No sé por qué no tenía el escudo en mano Lo estaba como... no sé Lo que sí, porfa, pido que no se pongan tóxicos si pueden Con la administración, como dicen el servidor Y todo eso Yo como de caliente, bueno Un poquito se fue puteado el admin, la verdad Pero bueno, siempre con el salseo de que después Sabés que en frío no hubieras hecho eso, ¿entendés? Es como, bueno, el momento El momento de full putear y bueno, nada Pero no toxiquen después en Twitter, en el clip De no, no se merecía eso No, esto que lo otro No, lo hicieron mal No, eso obviamente no, porfa Porque si no perjudica más de lo que ayuda a esas actitudes Entonces, nada, eso Ok, ¿eso es lo único que yo saqué del cofre, chat? Bueno, al menos tengo esto Escudo, ¿dónde está el escudo, amigo? ¿Ves que no tengo el escudo? ¿Dónde está el escudo? Ah, lo dejé en el cofre, claro Porque en el cofre había dejado los objetos No los había agarrado Los había dejado Los estaba dejando Uy, Dead perdió otra No mames, no puedo ver, güey ¿Qué? ¿What? No mames ¿What? Ok No quiero ni entrar a mi casa, amigo Ahora, estoy mirando para todos lados, boludo Dale ¿Dónde mierda está el...? No No, pero sí, boludo Ahora ya está Me re traumaron, amigo Ya no voy a poder jugar en paz, boludo Amigos, que ahora no puedo pensar en paz Tengo que pensar Qué voy a hacer con el loot Y con las cosas Pero no puedo pensar tranquilo Eh... Sí Ahí ya establecí el punto, ¿o no, chat? 100% ya tengo que haber establecido el punto Me parece raro que... Yo siento que le había apretado Click igual a la cama, eh Pero bueno Yo creo que con estas dos antorchas No puedo espagonear nada acá Que no sea algo que tire un admin, por ejemplo Yo creo que me voy a minar, entonces Voy a llevarme hierro para tener picos y todo eso Madera, tengo que llevarme Yo estaba caminando ahí en Minecraft Y en eso me encontré un cubito Y no podía creerlo Ok, me estoy asegurando toda la comida Porque voy a estar mucho tiempo en mina ahora otra vez Voy a estar mucho tiempo en la mina, yo creo, chat Me coparía lo de tratar de buscarme un grupo De gente, pero... No sé Sería como medio tosco ahora Ok, Mixwell acaba de perder otra vida Cúbrete con el escudo Ábrenos y salimos de aquí Cris, ¿puedes? Está abierto, está abierto Está abierto, está abierto Bueno, he durado cinco minutos Un saludo a toda la gente de Twitter que vea este clip Me ha salido un esqueleto que iba a OP Y no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo Tenía mucho hilo, ¿no? En el coso, chat ¿Me puedo hacer un par de telarañas? Con el hilo que tengo Los cosos de roble estos los voy a tener que plantar, ¿eh? Los voy a tener que ir replantando Porque en el lugar donde estoy yo hay Pero me gustaría plantar más Pues si me va dando voy plantando Bueno, ¿cómo era lo de la puerta esa? ¿Cómo era lo de la puerta esa, chat? Lo mejor sería una puerta con escáner Pero no se puede ir al nether Voy a hacer otra manzanadora nada más Por las dudas Voy a proceder a ir a minar, ¿eh? Vamos a hacer un pequeño mecanismo de arena y de coso Para no tener que andar saliendo de mi casa Porque se ve que a veces es un peligro Eh, tengo esto Vamos a hacer, eh, bueno Lastimosamente las estrellas tengo que gastar en papel A no ser que ponga un poco de arena Tierra no tengo, ¿no? No, bueno, vamos a hacer así entonces Y el agua Ah, la caña de azúcar es diferente, ¿no, chat? La caña de azúcar tiene que estar tocando el agua sí o sí, ¿no? La Robles Me acabo de enterar que Juan está buscando equipo Yo ya lo estaba pensando No sabía que Juan no tenía equipo Pero yo ya estaba pensando a la Juan Pero bueno, veré qué hago Ok, se necesitan tres papeles O sea, dos papeles, digo Pero, bueno, ya fue, amigo Me da igual Después lo haré Después lo haré el papel Lo necesito ya, amigo Estoy harto de esa puerta Cargaba, pongo acá Robles 01, ¿no? Y ahora está lo de borrar lista Y todo eso, ¿no? La puta que lo parió ¡Ay, Dios! ¿Por qué no tenía esto antes? Me cago en todo, amigo Mirá lo fácil que podría haber evitado la araña, boludo Creo que voy a poner acá los árboles Tipo los brotes Voy a poner uno acá Otro acá Otro acá Voy a ir repartiendo tipo bastantes árboles así Los quiero poner separados Porque quiero que se rompan de una Y me den manzanas A veces los voy a poner como medio separados Ok, me voy a ir a minar Pero voy a ir directamente de acá para abajo Supongo, no sé Me están diciendo que me hagan vendas Pero no sé si me haría vendas, la verdad O sea, te tiene el sangrado y todo Pero el sangrado no es lo que está roto Lo que está roto son los mobs Lo que están rotos son los mobs Que te spawnean en la espalda Eso está roto Ojo Eso es lo que está roto Eso es lo que está roto verdaderamente Más que otra cosa Ok, procedo a meterme rápidamente En una pequeña mina Y empezar a minar para abajo Tengo todo cambiado, cha Tengo todas las vines cambiadas Los lugares del inventario Tipo, todo lo tengo cambiado Full cambiado ¿Saben lo traumado que estoy ahora, amigo? Después de esa muerte Estoy, no, no Estoy traumadísimo, boludo Estoy traumadísimo, amigo La cosa, claro Es que es random Ese es el problema Que es random Es random el spawn De si es encantada O no es encantada El mob que ponen los admins ¿Me entendés? Porque si no podría Si nada de lo que spawnean Puede ser encantado Sería más piola Porque tipo Podés defenderte De algo De una troleada Pero sobrevivir Al menos A mí ahora Me ponen un coso De esos encantados Dorados Y claro Ya perdí Ya está Ya morí Esto lo estoy agarrando Puro y duro Por el nivel Puro y exclusivamente Por recuperar mis niveles Los niveles que perdí Todos los niveles Que junté ayer En las horas Que estuve jugando Los voy a tener que recuperar hoy De alguna forma ¿Soy yo o el pvp Dura un poquito más que antes? Mirá Acá tenemos una posible mineshaft ¿Qué quiere decir eso? Muchas telarañas Y posiblemente Algún libro encantado Uy mirá Se me rompió el coso Y literalmente Agarré diamante Encontré diamante Increíble Increíble Y en las mineshaft También hay diamantes Aparte Opa ¿Te pensaste que te ibas a esconder? De papá No brother No brother Es una mancha El oro lo vamos a necesitar un montón Para los Para las manzanas doradas Así que oro importante picar Oro importante picar Grefg se acaba de morir No sé cómo Pero se acaba de morir No me jodas Voy a morir Estoy muerto No puedo hacerme el agujero aquí No puedo hacerme el agujero aquí Esto es de coña 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 Estábamos en un sitio Que no he podido Meterme bajo tierra Mira ves que hay diamantes Cuidado eh Eso es lo que da miedo Vamos a agarrar el diamante de chill Es una mancha Muy grande igual eh Te digo Muy grande esta mancha Bueno siete diamantes tenemos De a poquito vamos juntando ya Ya tenemos la mesa de encantamiento Eso es bueno Y nada Tenemos que ir Encontrando las otras cosas Ok acá se termina Así que tendría que ir por el lado Donde está la araña Sí o sí Eso quiere decir Que de última tendría que picar Y ir por otro lado Porque la mancha feste Es muy grande ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? Se va corriendo Vuelve ¿Qué hace? Para son legales al final Bueno no lo tendrá que haber roto Pero bueno No sé si al final son legales o no No tengo idea La verdad Pero bueno Acá pudo haber tenido Un par de más suerte Y que me haya tocado No sé Un libro con fortuna O algo de eso No no son legales ¿No? Todavía ¿Cómo? Oh What the fucking shit bro Eso sí que fue muy lol Muy what the fuck lol Amigo What? Se me Lo fui a mirar y No hace falta la cosa ¿No? ¿Y qué estoy haciendo con la luz ahora? Bueno no siendo tan rata Como soy siempre Siempre soy terrible rata Cuando se trata de poner antorchas Me las quiero quedar para mí Y guardar Y tipo ir cuando voy caminando Y las voy sacando Prácticamente ahora lo que voy a hacer Es tratar de evitar spawns Que no me spawnee Que no me spawnee en las cosas ¿Entendés? Mira ya hay dos diamantes más Voy a picar el oro Entonces en vez de ser una terrible rata Que el único spawn que puede haber Por así decirlo Es el spawn de algún admin ¿Entendés? De que me quiera Tratar de matar con algo Con algún mobo Con lo que sea Pero que no Que no sea spawn de la propia mina ¿Me explico? Yo puedo estar tranquilo acá Y listo Cualquier cosa No sé Buscamos más carbón Y tratamos de buscar Más antorchas Si hace falta Pero no podemos ser ratas En este punto de la serie Si queremos durar No podemos ser una terrible rata Y no poner antorcha Uy se hicieron Ok Si me da la cosa Mejor La flecha me la quiero quedar El diamante ese Si que lo voy a buscar Ok atentos al water drop O a tirarnos al agua Si hay un arquero A ver Decime que son dos Por lo menos Si Vamos Son tres Bien ¿Qué es eso? Esa es la típica música del terror No debe ser la mochila El zombie con la mochila Debe ser Debe ser el zombie mochilero Ah radiación Me cagué boludo Me cagué Es radiación amigo Ay Todo puede ser Era un enderman mochilero ¿Cómo? No me mires No me mires Estúpido Es un enderman mochilero Tengo que matar amigo La mochila La mochila Dame la mochila No No me dio la mochila Chat No ¿Hay alguna manera De sacarle la mochila Igual creo que es una mochila gold Pero bueno Si lo tengo que matar Chat Esto no es tortilla Estamos en minecraft hardcore Boludo ¿Qué voy a hacer? Voy a guardarme lo de mascota En mi casa Boludo Están locos Mientras que no sea una bruja encantada Todo bien ¿Por qué no tira? Bueno tira al final La estúpida El veneno te dejaba A un touch ¿No? O sea no me puede matar El veneno Chat Es que amigo Es el veneno De una bruja No me puede matar Resistiré Para seguir viviendo Dead chill O sea terminó ¡Eh eh eh! No termina La hija de puta Tuviste Cinco segundos En el segundo cero La co... De tu madre Minecraft Cinco segundos En el segundo cero Estuvo No ¿Cómo? No puede ser ¿Cuánto tiempo? Vale Vamos a ver Diez segundos Ahí no O sea no hay función De una tecla No puede ser Tío Y murió Shadown Y ahora sí que flipo Ah están hablando De lo mismo De con respecto A los mobs Y todo eso También en las sugerencias Están comentando cosas Al respecto Básicamente dijo Algo parecido Como sugerencia Sobre el mob ese Sobre los mobs Así infernales Decirían Deberían quitar Y todo eso No decir quién O que esto que el otro Por si acaso Pero no es nada polémico Simplemente es una sugerencia De si es mejor para la serie Sacarlos o no Algo que Se contestó que no O sea se contestó con las normas Por lo que veo De la norma esta que decía Avisamos desde ya Administrativamente Que se va a putear a los usuarios Incluso por momentos No será justo Los mobs que hay Están incluidos Dentro de la norma Lógicamente El problema de esto Es la probabilidad De que se convierta En un infernal Eso es lo que realmente Podría llegar a molestar Un poquito El hecho de que sea Infernal la cosa Que te spawnean Porque tipo Como en mi casa Como en la casa de Mixwell Como en casa de otra gente Que le habrá pasado lo mismo Y que te spawnean Infernal amigo Si me spawnean Una arañita Bueno es un susto No puedo estar tranquilo En mi casa Pero otra cosa es No puedo matar a ese bicho Tengo que salir de mi casa Si o si En mi casa no tengo problema Que me spawnean cosas El problema es que Esa cosa que spawnean Tiene probabilidad De ser infernal Y de ser dorada Y de estar op Y de hacerte mierda Y no poder hacer nada Al respecto Y si en las normas Lo decía un principio Ahí por lo visto Que a veces No será justo Ahora no podemos hacer nada Al respecto Porque estaba en las normas A un principio Pero estaría bueno Que para una segunda edición Se piensen de alguna manera Algo para poder Mejorar La experiencia y todo Porque la verdad Que esto de los mobs No sé Estaría bueno Que vaya aumentando La dificultad Que los mobs Mira la cantidad De la cantidad de mantis Que había amigo Estaba todo tapado Que locura Hey gracias Muchas gracias Creeper Te quiero Hostia de la puta ¿No vieron la vida Encantar una armadura Como exquisito De intentar tener Toda la armadura Con protección 4 De una Lo que va a pasar Es que me voy a terminar Mudiendo Y no voy a hacerme Ni la protección 4 Ni el arma normal Ni la armadura Con protección 2 ¿Me entendés? Tal vez lo mejor Tendría que ya asegurar Un poco de encantamiento ¿Qué vas a hacer Después del extensible Rob? La verdad que no sé Replantearme mi vida Y seguir streameando Supongo Y en estos momentos Right now Me gustaría Me gustaría subir Y irme A lo que viene siendo La mierda Bueno chat Habría que empezar Ahora de a poquito Subir ¿No? Oh Parecía Parecía que terminaba Pero no Gracias por tu Colaboraciones Vale extensible Te agradezco un montonazo Anda a pegarle zombie Dale dale Anda a pegarle Anda a pegarle Anda a pegarle Si creo que hay Un spawn de zombies acá O hay un aldeano random Pero me parece Que hay un spawn de zombies ¿Eh? Ponete el enderper Si podría ser Pasa que Ok El extensible Sobrevive Estoy en la capa 35 Igual Ya debería estar Por terminar De subir Canjearon Y no apareció Raro Raro como perro verde O sea Directamente no andan Pero no son los videos O sea Son los puntos O sea Que sería Twitch O a que se refieren chat Porque una cosa Es que los puntos No anden Y otra cosa Es que no anden Los planes como tal O sea Una cosa Es que no anden Lo que ustedes canjean Y otra Es que no anden Los puntos Claro como que a nadie Le anda O lo que Ah ok Era radiación Me voy a la casa Uy vacas Ok Tengo leche Tengo una vaca Lechera Si 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 Que dice que si Boludo La vaca Chat Así tenemos que estar En el micro Nosotros jugando Porque si un admin Nos spawnea algo En la cabeza O en el coso Lo vemos rapidísimo Y podemos actuar Y si hacemos así Lo vemos que spawnea Tenemos que dejar Ok Mi seña acaba de morir Vale Ok Tengo 5 5 Bueno Perfecto Habría que alimentar A esta Y a esta Y Y Después hay que alimentar Y que hay que La vaca esa acaba de saltar O estoy loco Bienvenido Bienvenido al Himalaya Bien Tengo 2 underpearls O sea Yo puedo poner más agua ahí ¿No? Pregunta seria O sea Yo puedo Con esto puedo Eh Hacer más de esto ¿No? Porque es como por 8 O por no se cuanto No se hasta cuanto me deja Pero Si puedo hacer así Con las hadas Porque se puede ¿No? O tiene que estar Como oscura El agua Creo que hasta acá Se puede Este es como el límite Tipo hasta ahí Creo que ese es el límite Por cubito Uh Tu amigo Parece que está todo pensado Esto Parece que está todo pensado Esto Y antorchas Te voy a poner Antorchas en los cultivos Y los cultivos Ok Con cal Con cal Dale Me hacen gastar trigo Y no se No se No se Reproducen Eh Ok Vamos a empezar a Agarrar troncos Acá No me importa para nada La fachada de la casa Quiero que presten atención a eso Quiero que sea la casa más Mierda Que van a ver Nunca Porque acá tiene que ser Una casa eficiente No una casa bonita Ok Y quiero hacerlo así Porque a lo mejor Estos cultivos Los extiendo después No lo sé Es posible Esto digamos Que es como el ¿Cómo decirlo? El patio de la casa Estoy haciendo primero El perímetro Después empiezo a levantar paredes No tengo más Uy Ey 29 niveles chat Dentro de poquito Tengo los niveles Para poder encantar ¿Qué explotó acá amigo? Juraría que eso no había No estaba explotado esto Bueno tengo dos stacks De madera así De tronco Así que estoy bien Ok Es una lluvia normal Por ahora Bien Es la idea La idea después sería Cambiar y poner ventanas Así veo Para afuera Porque odio Ahora que estoy Ahora que voy a estar En una casa así La idea sería La idea sería que Que viene en cuanto a Igual la puerta Si es un troleo No Así tendría que ser Es que claro Necesito hacer esto De la parte de abajo Es lo que estaba Intentando hacer Bueno necesitaría Una pala igual Hacer una pala Y hierro está bien A Pato le queda una vida Se acaba de morir Se acaba de morir Pato Sal de ahí Pato Sal No La madre Que tontería Verdad Ok creo que Hasta acá está bien Lo que pasa es que Lo que odio de las vacas Suele ser El ruido amigo Por eso me iría más abajo Pero por el ruido El ruido de las vacas Lo detesto Dale estúpidas No se toquen Vamos a cambiar esto Boludo Le pondría vidrio amigo Para que se vea Ese cielo hermoso Que loco que rompa la piedra Y no la madera Boludo Me quedé flipando Me quedé flipando Rarísimo Que rompa la madera Y no Rampa la piedra Y no la madera Si es ácido La lógica del Minecraft Ok plantamos De chill Voy a alimentar Más las vacas Y a que se reproduzcan más Y otra vez Vuelvan a crecer Fuertes y sanas Fuertes y sanas Fuertes y sanas Fuertes y sanas Bien Dos vacas más Perfecto En un momento No vi la luz En un momento dije No no puede ser Ya está Cagué Listo Otra vez todas las vacas De cero Ok 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 brother Ok 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 brother Pero no la verdad es que no Por suerte no boludo Yo creo que Con los 34 minutos Que me quedan Debería ir a hacer Los dos reforzadores Debería ir a hacer Los dos reforzadores Y ya Pasa que si puedo terminar La zona sería mejor Lo que pasa es que No sé si me van a alcanzar Los dos reforzadores Va a necesitar como Tres reforzadores boludo Ah yo voy a vivir Adentro de la casa reforzada Así nomás No le voy a poner ni piso Ni la voy a decorar Ni va a ser la mejor casa Del mundo Va a ser una casa De full supervivencia Y listo Ok No voy a reforzarle No voy a hacer Nada literal Lo que si Quiero ir para allá Ahora Porque quiero hacerlo De la puerta Los mecanismos de la puerta Los quiero hacer acá abajo Pero hoy Hoy me spawnearon unos cuantos Amigo Me spawnearon como 5 o 6 mobs seguidos Si uno de todos esos Era encantado La tenía muy complicada Amigo O sea que El irme de una habitación A otra No me va a salvar Básicamente Tendré que rogar Porque si me Porque si me tiran Si me tiran mobs En esa zona Rogar que no Que no vuelva a spawnear Uno que sea así Con poderes Digamos Tendría que rogarle Al Al papa No no son A ver La gente creo que se confunde mucho El spawn de los admins Con el spawn De las luces A mi Los zombies esos Y los esqueletos Que me spawnearon Todos juntos No es un spawn común De minecraft Es el spawn de literalmente Los administradores Que es la regla que pusieron Que van a estar molestando A la gente En los días de minecraft Para que sea como Más complicado Y todo eso Entonces no es la luz Es en si La dificultad Que le quieren poner Los admins Spawneándonos Cosas atrás nuestro O cuando estamos construyendo O en cualquier situación Nos spawneen cosas Mobs No voy a recontratar Dejar darle Y andar llenando Todo esto de botones Boludo Es una Flasheada duro O sea Antorcha voy a poner Obviamente No hay problema de eso Va a tener flow Muy de bunker esto Que No pienso Ponerme a sacar cosas La verdad Entonces pongo Todos cofres así Y todos cofres En el lado de arriba Y después le puedo poner Carteles o cosas así En las cosas Ok Acá no van a tener espacio Para spawnear básicamente Y aparte va a estar la luz Así que de chill Ah lo de los hornos Ok bueno Por acá Por esta zona O por esta parte de acá Acá puedo tener En esta esquina Todos los hornos Acá más cofres Acá más cofres o más cosas Y acá puedo tener Toda la zona de cofres La verdad Entonces lo que quiero hacer Ahora es un par de baúles Y empezamos a poner cofres Y cofres Y así Ahora quiero guardar Toda la piedra Y voy a ir a hacer Lo del reforzador Ok Ok no le puedo dar Ninguna más ¿No? Ya está Ya se reproducido Ok Ya hicieron el chuki chuki Y ya no No se puede más Bueno me sirve Ahora tengo que cerrar esto Hasta que vengo Solo solamente por las vacas En realidad no me quería ir de noche Pero bueno es lo que hay Andremos que traer los reforzadores Mmm Se debe haber cocinado Todo el coso ¿No? Ajá Perfecto Mmm Me hace falta más igual eh Me hace falta más igual eh chat Necesito muchas manzanas de oro Tres más Perfecto Tengo ocho ahora Me sirve Bien Ahora acá tengo un reforzador De veintinueve Que parece que no Pero bueno Por lo menos es un reforzador Puedes hacer nivel 3 Si lo sé pero Para eso necesito bloques de diamante Y no quiero gastar los diamantes en eso La verdad O sea Un bloque de diamante son nueve Entonces tenía que gastar un montón de diamante Hoy prefiero hacerme dos reforzadores Y una vez que la casa ya está reforzada No voy a volver a usar un reforzador Entonces es de chill Y el que me sobre me lo quedo en la mochila Para cuando tenga que reforzarme por un pdp o por algo Y me refuerzo Estoy Estoy bien A lo que estábamos Vamos a poner ¿Cómo era esto? Reforzador Esto básicamente es Ah esto era piedra cocinada ¿No? Piedra cocinada El panel de cristal Y los dos de redstone Ok Ah bueno Se murió José Cristo Ya está Me mata eh Me mata Me mata Cabo en la puta tío O sea Ustedes dicen que llegaré con dos reforzadores Es que se acuerdan cuando reforcé todo esto Y no había Y se me había roto Y solamente había hecho esta mierdita Esta mierdita así Tienen que ser como cuatro reforzadores amigo Yo creo igual si me hago tres o cuatro Con tres Puedo llegar a llegar eh Con tres Lo que pasa es que si me hago el de nivel tres No se puede Dice el crafteo desactivado Más información en discord Y este no sé por qué no me deja hacerlo El del nivel dos No me sale el crafteo del nivel dos Ahora lo que hay que hacer es lo que les dije Ir a directamente reforzar Y después venir a mudarnos Ok yo voy a reforzar esto Las esquinas no las voy a reforzar Así que si me quieren romper las esquinas de la casa Me da igual la verdad Yo lo que quiero reforzar es Todo esto de acá Todo esto de acá así 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 Sé que lo puedo hacer arrastrando Pero siento que arrastrando Se me gasta más rápido el reforzador No sé por qué Haciendo así siento que Se gasta más rápido Pero bueno Procedí a gastarlo más rápido Procedí a gastarlo Ultra megamente rápido ¿Ves si después me rompen las esquinas de la casa? O esta parte de acá Que se ve horrible Está bien Que la rompan si quieren También eso me da igual Mientras que no puedan entrar a la casa Que rompan todos los bordes si quieren De hecho si me rompen los bordes Me ayudarían a arreglar la casa La verdad Porque yo rompería los bordes Pero no los quiero romper Porque me da paja Che al final creo que Llego con los reforzadores Aunque fíjate que este Ya se me está gastando En todo lo que es la madera recién Pero bueno Retraiga Para pegarle a eso Bien Ahora falta el techo Este lado ya lo reforcé también Faltaría el techo Lo bueno es que se nota bastante Cuando ves un bloque reforzado Y obviamente no quiero reforzar Y construir arriba De reforzado Para que quede bonito Como en tortilla O sea Acá me da igual lo bonito Nos da completamente igual Lo bonito Me quedan 6 minutos Tengo que meter el nitro Me quedan 6 minutos Bueno de todas maneras Me desconecto Y no pasa nada O sea esto no es algo Que es robable No tiene nada Pero me voy a apurar A ver si puedo llegar A hacer todo Lo que si creo que no voy a llegar Es a mudarme A mudarme no llego A reforzar todo esto Creo que ya llegué Pero Ah el piso amigo A ver lo que podríamos Intentar hacer Vamos a tener que hacer Otro reforzador 100% No tenía en cuenta Lo de los cultivos Y me quedan 4 minutos Bueno a lo mejor Si que llego Con el reforzador El problema Son los otros cultivos Estos de acá Que tengo que sacar O más que sacarlos Más que sacarlos Podría sacar todo esto Y después volverlo a poner Pero en el lado de arriba O sea volver a crear los cultivos Si no me va a toquear muchísimo Tipo después habría que crear Los cultivos de vuelta Esto no se puede Pará ¿Se puede reforzar esto? Porque a lo mejor Por supuesto reforzar Y listo Claro no lo refuerzo Sacar todo esto Es que a ver Mudarme Obviamente me iba a llevar Su tiempo Y lo hice todo Como en una hora y pico Así que tampoco es que Tarde tanto Pero bueno Estaba medio complicado Para si lo refuerzo Acá no va a crecer Nunca el pasto ¿No? O si Eh ok Me quedo un minuto Voy a intentar hacer lo que pueda Y después simplemente Me voy a desconectar Y listo O sea mientras que esto Este reforzado Y no me lo puedan romper Está todo bien O sea tener no tiene nada Recién lo estoy construyendo Es medio obvio Si viene alguien a romper No va a poder hacer nada Porque no le sirve de nada Romper Yo creo Ok Creo que llego para toda la parte de abajo ¿Eh? Con esto Aunque no sé Bueno no tengo que hacer nada más Simplemente después me tengo que volver A conectar Así que de chill No llego a reforzarlo Pero No pasa nada Lo haremos en otro momento Acá abajo No tengo nada Si me quieren robar la piel y la madera Que la roben Tu 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 De paso nos vamos a dar cuenta Si vamos a necesitar otro reforzador o no Me va a desconectar acá prácticamente Se terminó tu tiempo Pues desconectame tío Ahí está Ah No amigo Me pasó lo mismo que con la cosa No pasa nada con la puerta chat No importa La puerta no importa Mañana nos tenemos que meter y mudar la puerta de la otra casa Si yo cambio la puerta Me quedo sin puerta en la casa donde tengo bordados los diamantes Eso es lo importante Pero bueno Lo que dije Fue un buen día Lástima que me morí al principio ahí con una muerte media random Que me spawnearon Me spawnearon la araña esa Y que encima era una araña que justamente tenía poderes Y no tenía el escudo en mano No tenía el bindeo de la Para comer la carne Y Pasaron cosas boludo Justo estaba Justo estaba sacándome Cosas del baúl Y que esto que lo otro Y me agarraron el peor momento posible Para spawnearme una araña venenosa Y encima con poderes Pero bueno Lastimosamente 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 No pudimos sobrevivir Con las tres vidas hoy Pero yo creo que estuvo copado Dentro de todo Y nos pudimos volver a hacer Volver a reaparecer Resucitar De las tinieblas Y estuvo peor a la verdad Así que nada Si les copó Gente de Roadspam Pérenle un like Suscríbanse Y bueno Esperemos que sigamos sobreviviendo en la serie Lo que pasa es que la puerta quedó abierta Pero se cierra sola Yo la abro Hago tiki Y la puerta hace tiki Y cuando yo me alejo La puerta hace tiki Y se cierra sola Ok No se preocupen Duerman tranquilos La puerta se cierra sola Tranquilos Tranquilos Tíos Tranquilos Tranquilos Tranquilos